Yo no pensé que usted me fuera a despertar Esa gran ilusión que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé que gusto iba a encontrar Es el tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuanto lleno por viajero, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija Por el que tú y el que yo, mi hija, mi hija Y esos ojos tan bonitos guardan Si te tienes junto a mi hija, mi hija, mi hija Pero no hay una pareja Si te tienes un anillo No sé cómo declararme, no sé Porque le tengo respeto Pero es que la monja es grande Que casi no entiendo el beso Por eso a Dios yo le pido el gobierno Pero por usted me muero Porque no venga como el Señor A tus comidas todas te llamé Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me cuento porque sé que un día No sé cómo no te ve Tengo Y esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Adiós Adiós ¡Epa, re! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!